Estuvimos acá en las puertas de la ENACOM, un conjunto de organizaciones, compañeros y compañeras que respaldaron solidariamente nuestra preocupación y la presentación del descargo legal y técnico nuestro en contestación a la intimación de la ENACOM. Pero bueno, no solamente hemos podido demostrar que el pueblo y sus organizaciones ha decidido definitivamente defender sus medios populares, sino que además uno de los directores de la ENACOM nos ha recibido, el señor Eder Martínez, y de algún modo y a título personal se ha comprometido a elevar estas inquietudes al directorio, nos planteó que la FM Riachuelo no será legalizada y no será apagada y es así mismo que las empadronadas en nuestra condición tienen que seguir teniendo la oportunidad de normalizarse y de legalizarse y que eso le planteará a la presidenta de la ENACOM. Y al mismo tiempo también tuvimos la oportunidad de reclamar por FM Confluencia de Chipoletti para iniciar las gestiones, para que recuperen los equipos que brutalmente les han decomisado. Así que una jornada exitosa. Nosotros no bajamos la guardia. La declaración fue, y el compromiso fue, solo de uno de los directores de la ENACOM, pero sí, efectivamente eso nos ha dicho, que no se apaga y que no declararán legales a la FM Riachuelo.